Cielo cachorino Deja que me vaya Maipigas jaimantan Yoyarimus jaiki Maipigas jaimantan Yoyarimus jaiki Cielo cachorino Deja que me vaya Cielo cachorino Deja que me vaya Maipigas jaimantan Yoyarimus jaiki Maipigas jaimantan Yoyarimus jaiki Salud Artemio Ramírez Y Marina Truegas Por esa linda tierra de Chacoche Amamos Jaspaya Salganta y neva Cielo cachorino Salganta y neva Cielo cachorino Maipigas jaimantan Yoyarimus jaiki Maipigas jaimantan Yoyarimus jaiki De las altas cumbres Bajan las ovejas De las altas cumbres Bajan las ovejas Unas trasquiladas Otras sin orejas Unas trasquiladas Otras sin orejas Goza goza Bajan las ovejas Bajan las ovejas Vamos cachorina De las altas cumbres Callen las ovejas Lujan las yoyarimus De tus lindos ojos Agua cristalina De tus lindos ojos Agua cristalina De las altas cumbres Callen las nevadas De las altas cumbres Callen las nevadas De tus lindos ojos Agua cristalina De tus lindos ojos, agua cristalina ¡Suscríbete al canal!